El acta de la sesión 5 y su versión taquigráfica se dan por aprobadas. El acta de la sesión 6 y su versión taquigráfica quedan a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre análisis de la información financiera de las sociedades a cargos de clubes de fútbol en Chile. Oficio del director de trabajo, por el cual informa sobre fiscalizaciones a las organizaciones deportivas profesionales. Oficio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, por el cual remite informe de auditoría forense de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, elaborado por Deloitte Auditores. Oficio del intendente de supervisión del mercado de valores, por orden del presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, por el cual remite antecedentes sobre organizaciones deportivas profesionales desde el año 2011 hasta marzo de 2018. Por último, un oficio de la Tesorería General de la República, por el cual remite antecedentes sobre el estado de pago de las multas impuestas por la Comisión para el Mercado Financiero a organizaciones deportivas. Eso es todo sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre los documentos de la cuenta. ¿Cuántos llegaron, perdón? Estos últimos días, digamos. Sí, antes de la semana. Esta semana. Desde la última sesión ahora, claro. Es como lo obvio. ¿Diputado? ¿Diputado? Gracias, presidente. Presidente, ok, quería ver la fecha que han llegado. A través suyo, presidente, pedirle a la Secretaría copia de los oficios que han llegado y también que me puedan informar de los oficios que no han mandado y en qué fecha no solo fueron solicitados. Yo estoy de acuerdo también con el diputado Prieto en orden a revisar, pedirle a la Secretaría que revise los oficios que han llegado y los que no han llegado, de los múltiples oficios que se han despachado en esta comisión. No tenemos esa cuenta, señora secretaria, ¿cierto? No, en este minuto no, pero, presidente, por ejemplo, hay muchos pendientes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y el señor Salah, en su excusa para la invitación que le habíamos cursado, me parece que para esta sesión, él dijo que cuando viniera iba a traer todas sus respuestas. Está bien, el señor Salah no tiene la obligación de venir ni de contestar los oficios, esperamos que venga la próxima sesión, desde ya le vamos a cursar una nueva invitación. Correcto. Pero los organismos públicos que tienen la obligación de contestar los oficios, es importante saber con rapidez cuáles están pendientes. Lo que vamos a hacer, presidente, es reiterar todo lo que no se ha contestado hasta este minuto y lo podemos hacer en el curso de esta tarde o mañana. Perfecto, entonces tomamos esa decisión. Los que no han llegado se reiteran y los que llegaron se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. Todos a disposición en la página web de la comisión. Están subidos todos, incluso los de ahora. Los de hoy día, pues, no todos, porque solo la cuenta. Ya, ok, después de la cuenta. La sesión se sube todo. Perfecto. Muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra sobre otras materias. Insisto, perdón, en que convoquemos, invitemos nuevamente al señor Salah, ¿cierto? Para la próxima sesión que tenemos el próximo día... Veintiséis. Veintiséis. ¿Me permite, presidente? Miércoles veintiséis de septiembre. Por favor, señora secretaria. El señor Salah ya fue invitado. Sí. Cuando se excusó para venir el once de septiembre, lo invitamos para el veintiséis y ya está confirmado. Ah, perfecto. Le agradezco mucho. Entonces está confirmado. Habría que reconfirmar, no, para que no se olvide. No, es relevante. La labor, digamos, de recuerdo que me parece importante. Otra, ofrezco la palabra sobre otras materias. Entrando... Qué divertido está esto. Entrando en el orden del día, o antes de entrar al orden del día, solicito el asentimiento de la comisión para ratificar lo obrado en comité del día 22 de agosto del presente año, en la cual se recibió a representantes del Club de Deportes Barnechea y al exdirector nacional de deportes, señor Cristian Droguet. ¿Hay acuerdo de ratificar esa sesión del comité? Asimismo, ¿se acuerda entonces? En esa parte. Se requiere el acuerdo para despachar los siguientes oficios. Y supongo que son los que señalamos recién. Ah, los siguientes oficios. Estos de acá. Sí. Para despachar los siguientes oficios. Acordados en comité seguramente. Sí, por eso. Claro. Entonces, son los oficios acordados en la reunión de comité del día 22 de agosto. Oficiar al presidente de la Comisión del Mercado Financiero para que informe de las fiscalizaciones e infracciones cursadas a la Sociedad Anónima Deportiva y Profesional Club Barnechea Sociedad Anónima Deportiva. Oficiar al director nacional del Instituto Nacional de Deporte para que informe el proceso de impugnación de la incorporación al registro de organizaciones deportivas del Club Deportes de la Comisión del Club Barnechea. Y la solicitud de sustitución en el mismo, deducida por el Club Social y Deportivo Barnechea. Bueno, hay otro. Oficiar al presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y de la Federación Nacional de Fútbol para que informe quién posee los derechos federativos correspondientes al primer equipo del fútbol profesional del Club Barnechea. Es un poquito más larga la solicitud de oficio, ¿eh? Sí. Y oficiar al presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur para que informe desde cuándo el Club Social y Deportivo Barnechea se encuentre inscrito en su registro como club asociado. Esto lo acordaron el día 22 en comité, ¿cierto? Son un poquito más extensos, entonces se ratifican, el concepto correcto es que se... Está por ratificado. Se dan por ratificado para despachar estos oficios, ¿estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Así se acuerda, entonces. Tenemos entonces hoy día invitada la señora Ministra de Deportes, la señora Paulín Cantor, y al director nacional de Deportes. ¿Suspendemos hasta que llegue? Sí. ¿Ya? Porque viene en camino la Ministra, me han dicho que está cerca. Sí, hubo un problema en el tráfico. Tuvo un problema en el tráfico. Suspendemos la sesión entonces por algunos minutos. ¡Gracias! 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 Continuando con la sesión, y estábamos viendo el orden del día, estábamos viendo el orden del día, hoy día habíamos invitado a la señora Ministra de Deportes, doña Paulín Cantor, y al señor director nacional de Deportes, don Renato Palma, para atenernos al objeto de esta sesión y recabar los antecedentes y la información que nos puedan entregar. Tengo poco tiempo, vamos a tener que prorrogar la sesión. Hoy día tenemos hasta las 3 y media, ¿sí? Hasta las 3 y media, ya, claro, porque partió a las 2 y media. Nos preocupa fundamentalmente, y perdonen que haga una breve introducción, en todo este análisis que ha hecho esta comisión investigadora, fundamentalmente el mandato que tiene es para ver cómo actuar los organismos públicos, que son objeto de fiscalización de la Cámara de Diputados, en relación a una serie de hechos que ocurrieron en la NFP desde la gestión Jadwee hacia adelante. Y ahí, como ustedes saben, fundamentalmente hay distintos organismos públicos que actúan, uno de ellos es el Ministerio de Justicia, que le corresponde supervigilar y fiscalizar a las corporaciones, fundaciones o asociaciones. Pero hay un punto en particular, y sin perjuicio a lo que ustedes señalan, que a mí en particular me preocupa y que hemos ido viendo en el transcurso de esta comisión como que es un punto bien esencial y bien relevante. Y que tiene que ver con la actuación durante ese periodo del IND. Porque de acuerdo a los antecedentes que tenemos, y no quiero que se circuncriban a esto, pero me interesa que lo toquen en sus respectivas intervenciones, porque lo vemos como muy importante, y como un hecho grave, digamos, a propósito de lo ocurrido en los últimos años. Bueno, no tiene que ver con la gestión del actual ministro ni del actual IND, pero sí con la gestión de la institución que ustedes hoy día representan. Es que la Comisión del Mercado Financiero nos informó acá y nos ha mandado los antecedentes también, cuando vino el señor Presidente de la Comisión del Mercado Financiero, el señor Cortés, que había una cantidad importante, varias decenas de oficios que mandó la Comisión del Mercado Financiero y antes de la Superintendencia de Valores y Seguro al IND a propósito de incumplimientos de los clubes deportivos, digamos, que están en el registro que lleva el IND. De incumplimientos, o sea, creo que son 90 en este periodo de año. Por ahí tengo la cifra exacta en alguno de los antecedentes. Y observaciones y también multas, que hasta dónde puede llegar la Comisión del Mercado Financiero. Entonces, nosotros fuimos un poco sobre el mercado de la Comisión y dijimos, bueno, ¿por qué ustedes no sancionaron más severamente a los clubes que incumplían reiteradamente? Y la razón que entregó la Comisión del Mercado Financiero fue que no tenían la facultad, más allá de hasta aplicar la multa, y que la facultad para eliminar algún club del registro, al final la tenía el IND, porque el IND es el que mantiene el registro de clubes o de organizaciones deportivas profesionales. Lo que nos llama la atención particularmente es eso, que el IND durante un periodo importante de tiempo, aparentemente no aplicó sanciones severas contra organizaciones deportivas profesionales que incumplían reiteradamente sus deberes de información, que tienen que ver con la información que tienen que mandar a la Comisión del Mercado Financiero. Entonces, ese punto es un punto bien relevante en el proceso de esta investigación. Por lo menos yo me he ido formando el criterio que el IND no hizo como tenía que hacer el trabajo, ya que hay, le repito, reiterados incumplimientos por parte de varios clubes en la entrega de la información pública, que tenían que entregar sus balances, y todo lo que tienen que entregar públicamente a la superintendencia. Incluso hay un caso bien especial que tiene que ver con el club que administraba Concepción, y no recuerdo el nombre, ¿te acuerdas? Es el que administraba Concepción, que al final, fuerza, garra y corazón, que era que por la vía de la sesión administraba en el fondo Concepción, recibió una serie de dinero, recursos, que después no rindió cuenta, desaparecieron los controladores, que era el secretario de la Asociación Nacional de Fútbol de la época del señor Jaque, entiendo que es, y que en definitiva desaparece, el club quiebra, y bueno, y el dueño del club, que es el club original, al final queda obviamente sin el club, lo eliminan posteriormente la NFP, pero un hecho bien relevante, los dirigentes, digamos las víctimas de este proceso, los dueños del club, concedido a esta sociedad, que actúa mal, que recibe mucha plata y que no la rinde, nos dicen, nunca pudimos ver los balances, nunca pudimos ver la información, porque no la entregaba esa organización a la Comisión del Mercado Financiero, a la Superintendencia de Valor y Seguro. Entonces, se produjeron hechos graves, porque la fiscalización que podía hacer el dueño del club, cedido a esta organización, no accedía a ninguna información, porque obviamente no se la entregaban los dueños de la sociedad, esa fuerza agarra y corazón, y tampoco podían acceder a la Superintendencia, porque no la entregaban en la Superintendencia. Entonces, se produjeron consecuencias graves, digamos, a raíz de la falta de sanciones frente a la no entrega de información a la Comisión del Mercado Financiero. Ese punto me preocupa. En definitiva, y para no alargarme más y no ser latero en este punto, creo que hay una responsabilidad muy importante que tiene el IND y que no ejerció. Y la responsabilidad es establecer sanciones tan severas como eliminar del registro a algún club cuando incumple y obviamente se aplican los procedimientos y el debido proceso que señala la propia ley de deporte. Entonces, ese punto es como bien relevante en toda esta historia. Disculpe la introducción y lo largo de ella, Ministra, pero era un punto relevante desde mi parecer. Le ofrezco la palabra a usted, Ministra, y usted nos dirá. Perdón, ya, ahora sí. Primero, agradecerle y muy agradecida también de la introducción. Yo creo que es importante porque nos da el contexto, ¿cierto?, sobre el cual ustedes están investigando y sobre el cual se está hablando. Y yo acá, la verdad, es que voy a después, yo creo que la palabra la va a tener el director nacional, porque nosotros, ¿cierto?, como Ministerio del Deporte, no tenemos las competencias respecto de lo que es la fiscalización de las organizaciones deportivas profesionales. Nuestra competencia como Ministerio está en fiscalizar en general al IND, pero ya cuando uno ya va a los actores específicos, es el IND quien se, digamos, tiene la potestad de ejercer la supervigilancia y fiscalizar a las organizaciones deportivas profesionales, ¿cierto?, como hablaban ustedes respecto de la incorporación al registro, por la mantención y su eliminación. Por lo tanto, yo creo acá, y por eso le voy a dejar la palabra para que vaya ya, digamos, vayamos directo y les pueda, acá el director nacional, contestar y dar las referencias y la información que ustedes necesitan. ¿Se puede partir con la naturaleza jurídica del IND? Porque veo que la ministra, digamos, señala que en el fondo ustedes son un órgano autónomo, ¿cierto? Yo me gustaría que la apreciese bien usted o el abogado, no sé, quien usted diga. Perdón, para efectos del audio y de la televisión, su nombre completo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Renato Palma, soy el director nacional del IND desde el día 2 de abril de este año. Y me acompaña también aquí Carolina Gajardo, que es la jefa de la unidad de organizaciones deportivas, que es la que se encarga en concreto también de la supervigilancia y la fiscalización de las organizaciones deportivas. Por lo tanto, tenemos también ahí la opinión experta de ella. En términos, a su pregunta, diputado, de la naturaleza jurídica del IND, efectivamente es un órgano autónomo con personalidad jurídica propia. Por lo tanto, la palabra del ministerio son fiscalizar lo que hacemos nosotros como IND. Eso es correcto. Y la ley 19.712 que crea la institución de deporte, así lo dice. Esa misma ley es la que también nos da como misión en relación a las organizaciones deportivas de promover la constitución y el desarrollo de clubes y organizaciones deportivas y además mantener este registro famoso, que se llama el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas, que en su momento era solamente ese, y después con la ley 20.019, que le crea a las asociaciones profesionales, se crea un segundo registro, que es las organizaciones deportivas profesionales. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Deportes es el encargado de mantener ambos registros. En términos de las atribuciones del Instituto, y aquí voy a ir a lo más general a lo más particular, efectivamente la ley 19.712 nos faculta y nos mandata a mantener este registro tanto en la formación de las organizaciones deportivas como en los probables cambios, así que también con la eliminación de aquellas que corresponden. Hoy en día el registro cuenta con alrededor de 25.000 organizaciones deportivas, de la más diversa índole y tamaño, de las cuales alrededor de 5.000, 5.500 son hoy día activas. Es más o menos que tengan una idea del ámbito general de las organizaciones deportivas en Chile. Y en relación a las facultades que tenemos, efectivamente tenemos facultades de fiscalización y de supervigilancia, pero que están sujetas al rol de que todas estas organizaciones cumplan en su definición estatutaria, en sus estatutos, con la normativa de la ley del deporte. Y en ese sentido nosotros tenemos que velar, y el departamento que lidera Carolina tiene que velar por que esta supervigilancia se haga de una forma correcta. En lo particular respecto a lo que son las organizaciones deportivas profesionales que se crean después de la ley de 20.019, también tenemos un rol de supervigilancia, pero que está sujeto y adscrito al mantenimiento de este registro. Y no a otras facultades que son las que se complementan efectivamente con la comisión, se me olvidó el nombre completo, la comisión financiera, perdón, que es la ex subintendencia de Alore Seguro, ¿cierto? Sí, exacto. Exactamente. Por lo tanto, hay roles ahí que nos corresponden a nosotros como IND, que son los del registro, y roles que le corresponden a la comisión. En lo particular, la comisión nos reporta trimestralmente, nos envía un oficio, en este oficio nos indican, de acuerdo al registro, que nosotros como IND enviamos de las organizaciones deportivas profesionales, que son las que ellos fiscalizan en definitiva, por lo tanto, el primer input es nuestro al decirle, estas son las organizaciones deportivas profesionales activas, para que usted las fiscalice en el sentido de balance, de estado de resultados, cuentas, etc. Y nosotros recibimos un informe trimestral de parte de la comisión, el cual analizamos, reenviamos a todas las organizaciones deportivas que están con comentarios o con incumplimientos, también esto se envía a la ANFP, y después es la comisión financiera la que en el fondo puede ejercer las atribuciones que usted muy bien decía, ejerció en su momento. Nosotros de esas recomendaciones o de esos incumplimientos, efectivamente podemos actuar, pero en el ámbito de lo que es el registro. Efectivamente podemos suspender o incluso eliminar del registro de las organizaciones deportivas a instituciones que no cumplan con los requerimientos que están dados, ya sea por los estatutos o por la normativa vigente. Es un poco el contexto general relacionado con lo que hacemos. ¿Quieres complementar con algo, Carolina? La comisión del mercado financiero cuando vino no lo entiende así, entiende que la facultad de eliminar de alguien y de sancionar, más allá de la multa, le corresponde al IND. Sí, la facultad de eliminar del registro le corresponde al IND, efectivamente. Y el proceso que determina la eliminación, ¿también le corresponde al IND? Es a través de la información que nos envía la comisión. ¿Perdón? Es a través de la información que nos envía la comisión y de los eventuales no cumplimientos. Ya. Entonces efectivamente nosotros lo que podemos ejercer como penalización es la eliminación o la suspensión del registro. O sea, efectivamente. No solamente para las organizaciones deportivas profesionales, también para las organizaciones deportivas en general. Entonces ustedes sí pueden sancionar y eliminar. Eliminar del registro, sí. Ok, de acuerdo a los antecedentes, de acuerdo al procedimiento que señala la ley. Exactamente. Y a su juicio, ¿por qué cree que no obstante en esta historia de la NFP y una serie de incumplimientos de clubes profesionales, entiendo que nunca se ha ejercido, o le hago la pregunta de otra manera, durante los últimos años se ha ejercido la facultad de eliminar alguna organización deportiva profesional de fútbol del registro? No. ¿Y por qué la respuesta? Sí, bueno, la verdad, los antecedentes de lo que ha pasado, digamos, anterior a mi asunción, que hace cinco meses no los manejo en detalle, los podemos recabar. No sé si tú tienes un antecedente. Hola, Carolina Gajardo. Soy la jefa de la unidad de organizaciones deportivas del Instituto Nacional de Deportes. Nada más que complementar lo que está diciendo el director nacional, a partir de este informe trimestral que nos llega, nosotros lo que hacemos es reiterar estos incumplimientos que detecta la CMF a las organizaciones deportivas profesionales. Se les remite también a la NFP un informe en el cual se da cuenta de estos incumplimientos que se detectan. y el incumplimiento parte desde la CMF hacia nosotros. O sea, lo que hacemos nosotros es ver que ese incumplimiento sea subsanado por parte de los clubes y tenemos la facultad de eliminar del registro. pero el incumplimiento catalogado como grave es el donde debiese dar la directriz, la CMF. A ver, ahí es donde tenemos, ve, hay una confusión, digamos. Claro, hay una confusión porque la Comisión del Mercado Financiero entiende otra cosa. Entonces, si ustedes entienden una cosa que tienen que darle las instrucciones o la Comisión del Mercado Financiero para poder eliminar, y la Comisión del Mercado Financiero entiende que no tiene la facultad, se lo tienen que hacer ustedes, lo que uno debe, como esta diputada, bienvenido, lo que uno debe, digamos, lo que entiendo yo es que parece que está en tierra de nadie esto. Diputado Prieto, por eso nos preocupa. Entonces, nosotros entendemos, por lo que hemos leído en las normas legales, es que facultad del IND, lo entendemos con claridad. Diputado Prieto. Gracias, presidente. Presidente, voy a leer textualmente el marco legal. El rol de las facultades de la CMF, en la fiscalización y supervigilancia de los presupuestos, estados financieros, balances y estados de cuenta de las organizaciones deportivas profesionales, corresponderá a la Superintendencia de Valores y Seguro, la que ejercerán dichas funciones de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, en el decreto ley 3538 de 1980, y sus modificaciones, el artículo 37 de la ley 20.019. Y el rol y la facultad del IND dice, la fiscalización y supervigilancia de las organizaciones deportivas profesionales, en lo referente a su incorporación, permanencia y eliminación del registro de las organizaciones deportivas profesionales, corresponderá al Instituto Nacional de Deportes. Dicho instituto ejercerá estas funciones en conformidad con lo establecido en la presente ley y en la ley 19.712 del Deporte, artículo 38 y la 20.019. Claramente, presidente, a mí me gustaría saber, entendiendo que lleva, el director lleva seis meses y nosotros estuvimos en sesiones pasadas un exdirector, lamentablemente, no existió en el gobierno anterior la continuidad necesaria, porque duraban dos meses, duraban un mes, no existió esa continuidad necesaria como para que nos pudieran entregar la información. Pero claramente, lo que pudimos recabar, o lo que llevó la información, que me pude dar cuenta, es que no se hacía absolutamente nada. Entonces, me gustaría, presidente, por su intermedio, poder oficiar al Instituto Nacional del Deporte si existen incumplimientos de algunas organizaciones deportivas, entendiendo que por ningún motivo me gustaría a mí que ocurriera lo que ha sucedido, lo que sucedió con Deportes Concepción, que en definitiva se eliminaron de los registros y todo, y ahí es lo que se perjudicó a una ciudad, a lo hincha, en definitiva. O sea, yo estoy por tratar de que solucionen los problemas, pero de acuerdo a la comisión investigadora acá, no hemos dado cuenta, y es la facultad que tenemos nosotros como diputados de fiscalizar los actos del gobierno, no hemos dado cuenta, o vuelvo a insistir, me he dado cuenta de que los organismos del Estado no han cumplido su función. la función por la cual son mandatados, llámese mercado financiero, llámese servicio de impuestos internos, llámese dirección del trabajo, porque nosotros nos han llegado una serie de información en la cual hay oficio, y veo textualmente, o sea, acá al 30 de enero del 2018 hay instituciones deportivas que todavía no han entregado información. Y tengo alrededor de 15 instituciones deportivas acá. Las sanciones a través de la dirección del trabajo, no la he leído completa, presidente, pero también no existen sanciones, y no se pagan las remuneraciones a tiempo, los pagos previsionales tampoco. Entonces, ahí va mi pregunta, si esa facultad del instituto de velar por estas organizaciones que cumplan con las normas, me gustaría saber por qué no se cumplieron. No lo estoy culpando a ustedes, porque ustedes están recién tomando la pelota, como se dice, pero creo que es necesario que esto se pueda regularizar. Vuelvo a insistir, la facultad nuestra es eso. De la NFP no voy a hablar, porque ellos, como he dicho, se sienten en otra estatrófera en la cual ya me he dado cuenta de que hay poco interés tanto para ver lo que fue la modificación a las sociedades anónimas, como también esta comisión investigadora, que nosotros no tenemos mucha facultad en definitiva lo que ocurrió con la era Jadwe. Así que lo que sí me gustaría y en eso me voy a preocupar de que los organismos del Estado puedan cumplir con lo que la ley les mandata. Yo una... Ministra, después la diputada, ¿le parece diputada? Ministra Cantor. Una pregunta que la planteo sobre la mesa, dado que nosotros también estamos digamos poco tiempo. ¿Puede ser que esto requiera o no una modificación legal que nos demos cuenta que haya una cierta discrecionalidad que se dejó al director nacional para determinar si las faltas eran reiteradas, si eran graves? Y por lo tanto, al darse ese espacio, finalmente no se cursaban ninguna de las sanciones, porque en el fondo si tomamos lo que ustedes están planteando, vemos la respuesta de Carolina, que no se ha eliminado nunca ninguna organización deportiva. La ley estaría mandatando en el fondo al instituto para que pueda incorporar, mantener y eliminar. Entonces, a lo mejor lo que también hay que hacer acá es estudiar la ley y ver dónde puede haber tal vez algún vacío que al final ha hecho que esto suceda. Ahora también tampoco sé los antecedentes de cada uno, pero a lo mejor el hecho que se subsanen, se hace la observación, si esas observaciones son subsanadas y la organización deportiva profesional cumple con todos los requisitos y todo lo que dice en su estatuto, estaría ok. No sé si este es el caso de todas las organizaciones anteriormente, si a lo mejor se han subsanado esas observaciones y estarían todos de acuerdo a lo que exigen los estatutos. Perdón, solamente voy a comentar antes de la diputada por presentar el punto de la ministra. Efectivamente la... Ahí sí. No, se lo apago ahí. No, que este se apaga. No, solo complementar el punto de la ministra, la ley 20.019 tampoco incorpora qué tipo de faltas o incumplimientos son de carácter grave, de carácter leve, o sea, la legislación tampoco contempla en el fondo la gravedad de las faltas o de los incumplimientos para poder también tomar resoluciones en base a esa tipificación, digamos, de falta. eso tampoco existe hoy en día. Pero señala las sanciones aquí con claridad. Sabría que aplicar un... ¿Ah? Señala las causales. Claro, pero... Están las sanciones, tú dices que señala también las causales. ¿Qué provoca...? Señala las causales que pueden ser de sanción, pero no dice con micrófono, por favor. ¿No dice, perdón? Con micrófono, por favor. Eso, veamos un punto bien. Señala las causales que pueden ser producto para una sanción, pero no las tipifica en cumplimiento grave. eso es lo que falta. Ya, esa cualificación, digamos, pero eso lo puede hacer la autoridad. Si están las... Están las sanciones, están las conductas, ya tendrá que calificarlo, ¿cierto? La propia autoridad. Yo después le voy a contestar a la ministra esa pregunta, digamos, que hizo, pero diputada Olivera había pedido la palabra. Gracias, presidente. Bienvenida, ministra, bienvenido director y a quienes le acompañan. Yo voy a hacer una pregunta acá, aprovechando que está el director del IND. Es una pregunta que he realizado en comisiones anteriores en esta mesa respecto de de lo que a mí me llama mucho la atención en cuanto a la federación de fútbol. porque y es repetitivo, pero en los otros deportes la federación es el ente mayor, por llamarlo de alguna manera, y después están las asociaciones. En el caso del fútbol se da al revés, que es la NFP quien direcciona y después está la federación. Entonces, a mí me gustaría saber si el IND invierte recursos en la federación de fútbol o pasa directamente por la asociación. Porque aquí nos ha llamado poderosamente la atención que el presidente de la NFP es el mismo presidente de la federación. Entonces, también me gustaría tener la visión desde el IND y del ministerio si se puede para, en el fondo, para saber cómo se solucionaría eso a futuro. Porque, o sea, para nosotros las federaciones son un ente súper importante dentro del deporte. Eso, gracias. Director. Para contar un poco la pregunta de la diputada, efectivamente, hay un tema ahí a considerar que es que hoy en día la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la Federación de Fútbol de Chile tienen calidades jurídicas distintas, pero en algunos casos son las mismas personas las que conforman esta organización. Por lo tanto, los interés a veces se ven un poco mezclados. Y eso es una realidad y sería bueno acotarla. Habiendo dicho eso, la Federación de Fútbol de Chile efectivamente recibe algunos aportes que son los legales. No sé si es la Asociación de Fútbol. Y de hecho, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional no está adscrita al Registro de Asociaciones Deportivas porque para eso necesitaría adaptar sus estatutos de acuerdo a la ley del deporte en este caso. Pero efectivamente hay un tema ahí que está hoy en día no resuelto en términos... Ahora, en términos de la importancia relativa de la Federación y un poco quizás voy a estar explicando cosas pero las explico de todas formas. La Federación de Fútbol de Chile se compone de la ANFP, de la ANFA y también tiene otras ramas que por ejemplo está el futsal, está el fútbol femenino, es decir, hay varios, entre comillas, distintos tipos de disciplinas que están agrupados en torno a la Federación de Fútbol de Chile. pero yendo al punto de la Diputada efectivamente hoy en día hay una especie de vacío en el sentido de qué organización es la que lidera cada una de las directrices o de las componentes del fútbol. Solamente una observación es forzar el fútbol femenino están agrupados a la Asociación Nacional de Fútbol. A la Federación de Fútbol de Chile. La Federación de Fútbol la componen la ANFP y la ANFA Nacional. ¿Dónde está dentro de cuál de las dos está futsal y la fútbol femenino? Porque no están aparte. O sea, vuelvo a insistir, Federación es ANFA y ANFP. No existe otra organización más. Lo que entendemos nosotros de acuerdo al ordenamiento internacional es que la Federación de Fútbol es donde recae en el fondo la representación nacional de lo que tiene que ver con el fútbol sala, de lo que tiene que ver con el fútbol en este caso y el fútbol femenino. O sea, debiese recaer en la Federación. La ANFP es una asociación que conforma a la Federación de Fútbol tal como es la ANFA como decía el director. Me parece que la información que tenemos es distinta. Debiese ser así como usted señala, pero me parece que Futsal está en la ANFP y el fútbol femenino igual, ¿cierto? Es lo que hemos visto y lo que está en el estudio. Pero por ahí están los estatutos y podríamos revisarlos. El abogado quería hacer alguna precisión. Así es, gracias, señor presidente. Efectivamente, y atendiendo a los... Perdón, Matías Ríaz de Neira, asesor jurídico de la Ministra del Deporte. Bueno, como plantea la Ministra del Deporte en cuanto al ámbito de discrecionalidad, efectivamente, la ley en este momento no califica que se entiende por grave o reiterado en el artículo 39 de la ley 20.019. Entra entonces al órgano administrativo que define determinar los elementos de mérito y oportunidad y conveniencia para definir que se entiende por grave y reiterado. Esto fue abordado en su oportunidad por la Comisión de Deportes cuando se trató el proyecto de ley que reforma la Sociedad Anónima Deportiva en el cual el Ministerio del Deporte también presentó indicaciones en su oportunidad y el artículo 39 que es aprobado en primer trámite constitucional actualmente tiene ya una clarificación y que de hecho incorpora disposición al artículo 39 que se toma a cargo de este problema y define qué se entiende por grave y qué se entiende por reiterado. Eso creo que es un avance que está en tramitación en este momento y que vendría a llenar este vacío que hoy en día existe y que está entregado a la discrecionalidad del órgano administrativo. Eso, señor presidente. Bueno, yo creo que las normas son bastante claras respecto a las sanciones que puede aplicar el IND y la impresión y aquí a ver si ustedes les recabo la opinión que tengo es que al menos durante los últimos años en esta administración me da la impresión que el fútbol profesional y particularmente todo lo que tenga que ver con la NFP y el fútbol profesional la federación pese a ser un organismo que reúne a la NFP y a la ANFA parece siempre como disminuida en cuanto a organización al menos en lo público ¿cierto? en lo que se visualiza siempre la NFP el organismo pero da la impresión que el ministerio del deporte históricamente el tema del fútbol profesional como que lo mira como de afuera o sea con bastante autonomía da la impresión que además de llevar el registro de las organizaciones deportivas y recibir la información que le entrega la comisión del mercado financiero como que no es un tema relevante dentro del trabajo interno que realiza el ministerio del deporte o más bien en particular el IND más allá de recibir lo de la comisión del mercado financiero de remitir al club si es que hay que remitirle algunos antecedentes para ver que hagan las correcciones la impresión que uno o sea es fácil tenerla porque después de varios años con reiteradas suspensiones perdón reiteradas sanciones que aplica la comisión del mercado financiero y multas que entre paréntesis nos llegó también de la tesorería que la mayoría de las multas tampoco se han pagado o sea llegó lo de la tesorería cierto lo de la tesorería y entiendo que las multas la mayoría tampoco se ha pagado o sea que hay hay una seguidilla de incumplimientos que tiene que ver con una mirada y en esto yo quisiera la opinión de la ministra también y del director como que no hay una mirada permanente del ministerio del deporte y del IND sobre el fútbol sobre el fútbol profesional me refiero sobre lo que pasa con los clubes de la NFP particularmente y nos encontramos con que la única norma que puede establecer alguna sanción severa está en el IND digamos está en las facultades que tiene el IND entonces hay una situación ahí como contradictoria como que ellos son muy autónomos no los puede fiscalizar el ministerio de justicia más allá como no sé como fiscaliza la fundación La Rosa o sea tienen un estatuto jurídico de una organización de caridad digamos sin fines de lucro mueven cientos de millones de dólares año a año 2.300 millones de dólares las ventas de los derechos de transmisión de los próximos 15 años mueven cientos de millones de dólares en sponsors en ventas etcétera la venta de los jugadores en sí mismo también es un negocio o sea hay un tremendo negocio asociado que no se fiscaliza que es lo que nos preocupa no se fiscaliza debidamente el ministerio de justicia nos dice que no tiene facultades que en el fondo tienen tan pocos funcionarios las facultades que tienen para revisar a las FP son prácticamente mínimas entonces si no se ejerce la única facultad con una sanción severa como es eliminar a un club del registro público y darle la muerte entre comillas como organización si no se ha ejercido entonces da la impresión que ellos actúan como quieren qué es lo que uno ve qué es lo que hizo el señor Jadwe digamos y que esta comisión está viendo por eso cómo actuar los organismos públicos porque no podemos perseguir a Jadwe no somos un tribunal ni tenemos facultad constitucional ni legal para ello pero da la impresión que la NFP hizo lo que quiso con Jadwe que el ND no actuó en esa oportunidad que el ministerio de justicia no actuó como debía y que el ministerio del trabajo tampoco actuó con severidad y que nadie actúa con severidad entonces queremos ver cuál es su opinión sobre esa mirada y obviamente entender también los vacíos como el que planteaba la ministra que pueden haber en la legislación que es parte de lo que nosotros también podemos proponer para corregir esto más adelante no se trata de que queremos que se eliminen los clubes porque se eliminen queremos que el fútbol profesional sea una actividad honesta y transparente y no ocurran los abusos que también hemos detectado en esta comisión con clubes como los Arnechea Deportes Vallenar Deportes Concepción y otros que han sido víctimas de situaciones de abuso entonces aparece una entidad que no tiene control no tiene transparencia y no tiene fiscalización severa moderna diré más bien hay una lógica de una corporación que se armó hace más de 50 años de una manera que está lejos de la realidad económica que vive el fútbol hoy día que es un tremendo negocio donde 4 o 5 personas manejan esa situación con demasiada libertad y donde los usuarios los millones de chilenos y chilenas que nos gusta el fútbol tenemos que pagar a un canal o tenemos que pagar una entrada o sea tenemos que financiar a esta organización tan poco transparente entonces eso es lo que nos preocupa entonces yo le pediría a la ministra y al director que nos digan cómo están viendo ellos la situación qué es lo que van a hacer en su periodo o va a seguir esta mirada un poquito como que no tenemos facultades que mejor lo resuelva la comisión del mercado financiero porque nos guste o no nos guste el fútbol es la actividad deportiva cierto que hay mayor participación y actividad en este país entonces un poco esa es la pregunta que yo haría distinguida ministra y director gracias bueno yo creo que lo primero que es señalar que la ANFP hoy día nosotros tanto el ministerio como el IND no tenemos potestad sobre la ANFP y es la ANFP la que rige todo lo que es el fútbol profesional como señaló el director nacional la ley es bastante acotada en el rol que tiene que cumplir el IND con respecto a las organizaciones deportivas profesionales por lo tanto es la ANFP hoy día la que rige todo el fútbol profesional y lo que el IND puede hacer con respecto a este registro está bastante acotado por eso cuando lo plantea ahí puede que haya que analizar y ver cómo está planteado ese rol que cumple el IND si hay discrecionalidad si no lo hay y nosotros como ministerio la digamos la misión y la labor que hacemos es con respecto a todo el gran parte de lo que es todo el deporte amateur en el fondo que son muchos los deportes son 54 federaciones y por lo tanto el foco nuestro no es el fútbol profesional salvo en este punto específico con respecto al registro de organizaciones deportivas profesionales entonces eso evidentemente es el que nos da el marco la nfp es una corporación de derecho privado que se rige como cualquier otra corporación de derecho privado que existe en el país pues yo creo que ahí si me permite ministro antes de darle la palabra a la diputada Olivera que la está pidiendo yo creo que usted se equivoca y se lo digo con mucho respeto porque la única organización que tiene la facultad ni más ni menos que amonestar lo repito multar eliminar del registro de organizaciones deportivas profesionales en caso de incumplimiento grave no a la nfp pero si a los socios de la nfp que son los clubes profesionales de manera que el único verdugo entre comillas es mala la palabra pero el único órgano fiscalizador que puede aplicar alguna medida severa es el instituto nacional de deporte el ind no a la nfp como nfp pero si a sus miembros que son los que la oxigenan y los que le dan vida entonces yo creo que y ahí es donde está creo yo la mirada errada que ha ocurrido durante los últimos años porque claro yo me alegro que el ministerio de deporte esté también preocupado de las otras disciplinas porque en el país tan futbolizado cierto las otras disciplinas muchas veces quedan muy a la deriva y entiendo que a lo mejor no tenga como preocupación esencial el fútbol y me parece bien eso por la preocupación de las otras disciplinas pero aquí hay una facultad que tiene el ind y esa facultad nosotros por lo menos preliminarmente entendemos que no se ha utilizado bien y debe haberse utilizado al menos en algún periodo anterior no tenemos como evaluar estos cinco meses ni están dentro del mandato de la comisión por si acaso digamos ni lo buscamos sino que nos interesa ver el juicio crítico que ustedes puedan hacer para corregir esta situación pero yo creo que se equivoca en el sentido que no tiene nada que ver usted con la nfp con la nfp directamente no como ministra perdón su ministerio pero si con los integrantes que los puede hasta eliminar del registro entonces creo que es una facultad super relevante la que tiene y me llama la atención que usted estime que es autónoma la nfp la nfp como tal pero los clubes no y sin clubes no hay nfp estoy totalmente de acuerdo pero la nfp como organización que nosotros no podemos sancionar ni establecerle la pauta evidentemente a través de los clubes o de las organizaciones deportivas existe la legislación existe cierto justamente como se tiene que mantener una organización deportiva para ser parte del registro y como cae en causal de eliminación ahora por lo que nosotros hemos estado recogiendo efectivamente y lo que dice acá Carolina nunca se ha eliminado ninguna organización deportiva del registro ahora si eso se debe a que hay una debilidad en la ley respecto de de digamos de las sanciones que se deben tomar o si todos aquellos que han digamos han caído en observaciones han subsanado sus esas observaciones y por lo tanto no han caído en causal de de eliminación yo creo que acá lo que hay que hacer y en eso digamos como ministerio del deporte nosotros si nos podemos comprometer hacer un análisis de eso y ver si efectivamente por qué esto queda de alguna manera muchas veces en tierra de nadie la palabra disculpe diputada si era más que nada acotar el mismo punto que mencionaba usted sabemos que hoy día el IND es el ente fiscalizador de todas las instituciones de los clubes deportivos de las distintas agrupaciones deportivas que tenemos en el país y el director lo ha dicho en otras oportunidades que hoy día no les da el número de personas para poder fiscalizar como ustedes quisieran pero yo creo que aquí nosotros a través de esta mesa también debiésemos hacer esa solicitud que en el fondo se ponga más énfasis en el tema de la fiscalización porque cuando yo busco por ejemplo proyectos que se han postulado a través del fútbol es la ANFA quien postula proyectos a través del IND a través del gobierno regional y claro tenemos la NFP que es una institución que prácticamente nadie toca y nadie controla porque es un ente privado porque es autónomo por lo que nos quieran decir y porque aquí en esta misma comisión o en la de deporte hemos visto como es la actitud del señor Salah son intocables pero sería bueno que exista más este rol fiscalizador de parte del IND que en el fondo es el principal ente que tenemos para fiscalizar y también no sé si podemos oficiar ojalá a través de esta comisión para saber cómo se traspasan los recursos porque yo no sé si los recursos es la ANFA o las distintas instituciones que postulan directamente a los proyectos o tiene que pasar por la NFP entonces a mí me gustaría tener como claridad en eso porque no tengo claro cómo es este tema de cuando reciben los beneficios económicos los clubes o la misma ANFA o todas las instituciones que representan al fútbol eso señor presidente usted está pidiendo un oficio entiendo a propósito de eso al propio ministerio de deporte en el fondo claro perdón al IND respecto del camino que sigue los recursos públicos que recibe el fútbol en el fondo el fútbol tanto ANFP como ANFA para que quede preciso porque yo olvidé mencionar la ministra bien dice habla del fútbol pero aquí tenemos a mi parecer dos tipos de fútbol o sea tenemos el fútbol profesional que es profesional y por lo tanto son viene desde los privados pero por otro lado tenemos el fútbol amateur y en esta comisión en la comisión de deporte cuando se cuando se estuvo viendo la ley de sociedad anónima es donde más nos dimos cuenta el daño que se le ha hecho a los clubes que están en el fútbol amateur vamos a pedir ese oficio ya señora secretaria está claro respecto al camino que sigue los recursos ya diputado señor Prieto vamos a prorrogar la sesión por 15 minutos más si les parece que estaba hasta las 3 y media perdón tenía primero la palabra la diputada Marisela Santibáñez no sé por qué se olvidan de esta diputada pero no importa gracias presidente a través suyo me quiero sumar también a las palabras de Erika en su última intervención de la colega como esta ministra como le va saludar a toda la mesa a través del presidente y también por ahí es el tema independiente que es una entidad privada de la NFP y que todos lo entendemos así la distribución porque hablaban de intocable decía la colega intocable Salah Salah estuvo con nosotros y efectivamente lleva 3 años en la presidencia de la NFP entonces lo que pasó anterior también es un tema importante con todo la era Jadwee y cómo se llegan a esos temas yo creo que ahí tenemos un tremendo una tremenda para los que no van a entender muy bien del fútbol o quienes estamos en esta comisión investigadora podemos sacar todas las dudas respecto de cómo se distribuyen los gastos porque esas platas pasan directamente a los clubes o los clubes determinan cómo se distribuye según la grandeza o el digamos la planilla que tiene cada club hablemos de Colo Colo Universidad de Chile Universidad Católica son tres clubes que determinaron cómo se distribuían y ellos fueron los que sacaron en un momento a un presidente que parece que no lo hacía tan mal como el señor McNichols y pasamos a este tremendo fraude y a este tremendo tema entonces adjudicarle todo el tema a un señor que lleva 3 años que tuvo que asumir además todo este tremendo escándalo creo que también viene un poco más atrás y en eso tiene toda la facultad de poder investigarlo más allá de la potestad que tenemos nosotros como mesa investigadora o como diputado muchas gracias presidente gracias presidente yo voy a solicitar también un oficio en la dirección que el director nos manifestaba de los recursos que ellos le entregan no es cierto a la a la a la federación me imagino la distinta federación y por lo tanto de alguna manera existen rendiciones en que se gastan y por qué solicito esto presidente porque lo voy a solicitar del año 2015 a la fecha el 2015 se realizó la copa américa y el mundial sub 17 yo he dicho en otra oportunidad el estado de Chile ha invertido mucho en recintos deportivos y quiero saber si en el caso del instituto nacional del deporte el año 2015 producto de estos dos eventos invirtió o entregó recursos para estas competencias tanto como copa américa y como mundial sub 17 que fueron en fecha una fue en el mes de junio y la otra en el mes de noviembre si no más recuerdo el 2000 del 2015 que pudieran darme las rendiciones de en qué se entregaron y saber si se entregaron directamente a la federación y por qué digo esto porque dentro de la comisión acá hemos tenido una serie de invitados y uno de los invitados fue el presidente de ANFA nacional don Justo Valenzuela y él Álvarez Justo Álvarez y él se quejaba que tampoco entiendo mucho porque él es vicepresidente de la federación ellos también participan como como directiva de ANFA nacional también participan como dirigentes de la federación se quejaba de que los recursos del fútbol llámese selección de fútbol y ahí quiero también del 2015 a la fecha cuántos han sido los ingresos que por concepto de la selección de Chile de todos los chilenos han ingresado a la federación de fútbol porque eso tengo entendido de que es facultad también en este caso del IND de supervigilar al tema de las federaciones porque en esa oportunidad el presidente de ANFA se quejaba de que los ingresos del fútbol que son bastante considerables no pasaban por la federación que pasaban directamente a la NFP y ellos repartían los recursos como ellos estimaban conveniente entendiendo de que la selección de fútbol también requiere de ingresos bastante suculentos porque por los traslados en fin hay una serie de cosas y compromisos que tienen que cumplir en definitiva presidente a través del IND los ingresos los ingresos que han ingresado por distintos conceptos a la federación de fútbol y saber los mecanismos a donde se han ido a ANFA se han ido a la federación con las respectivas rendiciones correspondientes porque también hay recursos de los gobiernos regionales de las distintas de las distintas de las distintas regiones que también se postulan un poco lo que decía la diputada Olivera presidente las instituciones deportivas a través del 2% de los gobiernos regionales del 2% de deportes pueden postular entonces ahí yo tengo no sé que será discrepancia o no pero desconozco si los gobiernos regionales y el IND van directamente a ANFA nacional o a la NFP recursos de los gobiernos regionales porque hasta donde yo sé los 2% de deportes de los gobiernos regionales pueden existir postulaciones de las organizaciones deportivas de toda índole o sea de distintas disciplinas que tengan su personalidad jurídica al día eso sería presidente pidió un oficio cierto entonces yo creo que hay un oficio que se dirige al IND respecto a los recursos que el IND ha entregado al fútbol desde qué año a qué año del 2015 al 2018 cierto ese es uno lo que entrega directamente el IND al fútbol en general cierto amateur y profesional a la federación a la federación de fútbol ya y lo otro los recursos respecto del 2% que están en los gobiernos regionales entiendo que esa información habría que requerirla no sé si a la subdere o al ministerio del interior porque también estás pidiendo eso o no no eso no estoy pidiendo no no estoy haciendo una afirmación una afirmación referente a lo que solicitó la diputada Olivera Presidente que solicitó que también existían recursos que iban a ANFA directamente a través de los de los gobiernos que se yo de ANFA o ANFP pero ahí no estás pidiendo el oficio el oficio del IND ok perfecto me queda claro le queda claro el oficio cierto lo va a mandar también la señora secretaria del tribunal de la comisión de la comisión alguna otra consulta algún otro señor parlamentario algo que quiera precisar la señora ministra la señorita diputada no entonces el director si quiere precisar algo su asesora el abogado don Matías le gusta hablar gracias solamente una precisión respecto de un tema que se planteó respecto de los recursos del fútbol que se generan hay un nosotros el IND perdón principalmente puede fiscalizar en este caso los recursos que entrega directamente a la federación a las organizaciones deportivas en general pero hay un punto en particular que suele ser tocado tangencialmente tanto en la comisión de deportes como en esta comisión también me ha tocado verlo lo sigo a través del canal de la cámara diputada que es el que es que es que es respecto de los recursos que genera el canal del fútbol y en eso hay que tener mucho cuidado porque eso porque esos recursos que o sea en general de los recursos del fútbol los recursos que es general el fútbol profesional en general son privados no hay aportes del IND y en eso es bueno tener consideración de que son recursos absolutamente privados en los cuales nosotros no tenemos ninguna facultad de fiscalización y en particular en este caso las organizaciones deportivas operan como la NFP en general opera como mandatario de las organizaciones deportivas generando un poder de negociador con los distintos organismos actualmente hay un contrato que está pendiente de resolución por parte de la Fiscalía Nacional de la Económica por tanto no nos corresponde a nosotros pronunciarnos al respecto pero en particular señalar eso que cuando se habla de los recursos del fútbol en general cuando se habla de los recursos solo tenemos que hacer la precisión de que son los recursos públicos porque los privados que el 50% que genera son los recursos del CDF ahí tenemos cero posibilidad de tocarlo porque son producto de las negociaciones particulares que tienen los clubes eso señor presidente gracias presidente yo quiero solamente clarificar y entendiendo lo que dice Matías lo que dice Matías yo no he hablado del canal del fútbol entendiendo que es una negociación particular de los distintos clubes de la época de no recuerdo como se llamaba que le decían Chocopanda que de acá de Valparaíso Reinaldo Sánchez y José Abdala que era el vicepresidente que fueron los artífices los creadores del canal del fútbol que nunca entre paréntesis le han reconocido a ellos como los artífices de esta idea yo no he hablado del canal del fútbol a mi me interesa el tema de la federación y por qué presidente por intermedio ministra porque me preocupa de que las distintas federaciones no tan solo la federación de fútbol acarrean por años una serie de irregularidades en la cual nosotros recién en el día de ayer recibimos una federación que está con gastos por rendir de hace tres años por lo tanto no puede obtener recursos del estado de nadie porque no se ha podido y la directiva desapareció entera y eso ha sido sistemático en distintas federaciones es por eso la solicitud mía presidente de que a través de la federación de fútbol se me puede informar de todos los ingresos yo no estoy hablando del canal del fútbol estoy hablando de los ingresos que obtiene la federación por distintos conceptos que me imagino de que debe ser el instituto nacional de deporte el ente de que regule o que vea de que estos recursos están siendo bien destinados porque si no nos va a ocurrir que no es el caso de la federación de fútbol porque tanto la NFP como ANFA son partícipes de la directiva de la federación pero no así las otras federaciones que la mayor el mayor problema que tiene el resto de la disciplina no lo digo en todas las federaciones es justamente los que pierden son los deportistas producto de la irresponsabilidad de los dirigentes y yo creo que ahí vuelvo a insistir ustedes están recién director empezando yo no le estoy achacando en absoluto nada de responsabilidad sino que me he dado cuenta que en periodos anteriores no se hacía absolutamente nada entonces van cambiando las federaciones y va ocurriendo los hechos que ya he descrito para por favor ejemplificar o dar mayor contexto ahí ya eso salvo que ya sucede sucede con las federaciones y es producto de de cómo está estipulado digamos el funcionamiento y cómo es todo el proceso de rendición de cuenta por lo tanto cuando uno hace una transferencia de fondos fiscales de fondos públicos la forma en que cada federación tiene que rendir está estipulado tiene fechas tiene plazos tiene formato y por lo tanto cuando eso no se da la federación se bloquea y eso a veces es independiente de que uno pueda tener toda la buena voluntad de que se puedan financiar viajes giras es un problema que se tiene no se puede hacer porque está bloqueada porque las rendiciones de las platas que se le habían transferido no están todas no están bien hechas y por lo tanto una de las cosas que nosotros estamos trabajando como ministerio es por un lado cómo simplificamos los trámites para que sean fáciles para que se modernicen para nosotros lo ideal sería que esto esté en línea uno ya logramos un primer avance que se vio con Contraloría para que las rendiciones puedan hacer online es decir nosotros no podemos seguir con rendiciones que se hacen de unas carpetas con la sumatoria de miles de boletas y el hecho además si lográramos que esto esté en línea con impuestos internos sería muchísimo más fácil y más ágil toda la rendición entonces efectivamente a veces quedamos bloqueados por 10 pesos puede quedar una federación bloqueada pero ese funcionario público no puede desbloquear porque si desbloquea y no está todo en orden tiene un sumario entonces estamos con un sistema que en el fondo ha evitado que el sistema funciona en forma ágil que los recursos muchas veces llegan a tiempo y esa es una de las tareas que hoy día nosotros como ministerio y desde el IND se está trabajando en conjunto para mejorar todo el proceso de rendición de cuentas porque efectivamente podríamos decir que es un zapato chino y quienes son los últimos perjudicados son los deportistas y como lo que sucede es que efectivamente termina el mandato de un directorio después de 8 años que es lo máximo que puede estar un dirigente en una federación asume uno nuevo y asume la federación tal como está y eso está bien que sea así porque no puede existir un borrón y cuenta nueva pero tenemos un porcentaje importante de federaciones que se han profesionalizado que quieren hacer mejor las cosas y se encuentran con un arrastre que efectivamente es difícil de sostener y a uno muchas veces le gustaría poder ayudarlo pero se trata de fondos fiscales y nosotros tenemos que ser doblemente responsables en esa rendición y por lo tanto estamos es un problema que hoy día existe y que estamos trabajando para ver cómo lo solucionamos manteniendo el control la fiscalización pero al mismo tiempo la simplificación de todo el proceso Perfecto muchas gracias muchas gracias señora ministra muchas gracias señor director muchas gracias señor asesor don Matías señorita Carolina ha sido un placer esperamos los oficios que quedan pendientes de vuestro ministerio de vuestro instituto y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión esta se levanta vamos vamos